Nosotros venimos a perder el viaje hoy día. ¿Y qué le dijeron a ustedes? Que hay que hablar mañana. Los usuarios no dejaron de expresar su molestia por el paro del sector municipalizado de la salud. En el consultorio San Juan de Dios las opiniones fueron críticas al cierre del recinto. Malo está porque de repente uno pierde la hora y viene para acá a perder tiempo, sobre todo para la tercera edad. Y nos avisan, no sé. Está bien que ellos pidan sus cosas, no sé, caso de sueldo, les deben o quieren más, ganar. Pero está bien. Los turnos éticos en los tres consultorios en Linares se dedicaron a atender urgencias, entregando además medicamentos y leche. El paro se debe más que nada al ataque que hay de los usuarios hacia el personal que tenemos. También por robos que ha habido muchos acá en el consultorio. Tanto de bicicleta como también estamos protegiendo al usuario. Los dirigentes precisaron que este paro solo se extendió hasta las 5 de la tarde, sin afectar la extensión horaria. Hoy día están establecidos los turnos éticos, ya no se deja completamente desprotegida la población. Están profesionales que están en cada centro de salud a cargo de cada uno de los turnos. Hay médicos, hay profesional enfermero u otros, técnicos paramédicos que van a ver cada una de las urgencias que se produzcan. Mayor seguridad para los trabajadores del sector municipal de salud fue la petición que impulsó este paro, solicitando mayor inversión de los municipios y el gobierno. Gracias. 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 Gracias.